Música Una forma de olvidar, un momento sin pensar Nada más, para no volver atrás, no volver al recordar Nada más Y el silencio es vital, el pasado de las intensas Con el fuego no parece ser infelicidad, y el momento de mirar Y el silencio es vital, amenaza por unir, cuando fue la excitación Y un mar, amenaza por marchar, lo mejor de tu razón Y cualquier lugar Música 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 ¡Gracias por ver!